tenemos varias opciones con esta cobija podemos hacer bueno aquí se ve que es con una tela que se llama rose swirl también tenemos una tela que es con como burbujas se llama minky dot las dos telas son muy bonitas esta requiere un poquito más de mantenimiento porque lo deben secar en afuera en vez de la secadora pero es una tela hermosa vendimos más cobijas de hecho de esta tela que de la otra pero las dos son igualmente de hermosas en la tela esta es estampada en un estilo muy bonito se llama damask y trae un holand lavanda por supuesto viene también sin holand si necesita una cobija más sencilla me manda un mensaje podemos encontrar la cobija perfecta hola amigas gracias por visitarnos no se olviden a suscribir a nuestro canal de youtube así podrá ver todas las nuevas telas cada que salgan las cobijas nuevas también puede hacer clic aquí a la derecha en cualquier de los sitios internet para poder comprar su cobija y abajo están los sitios los iconos sociales donde puede unirse y una vez por semana hacemos regalo de producto así que podrá ganarse una cobija para su bebé preciosa chao